Alfonso Aguiló, que ha venido desde España y que tuvimos además la oportunidad de conocerlo los directores esta semana, el día jueves. Nos ha encantado su manera de enfocar la docencia, la dirección de colegios y ahora no tenemos duda de que cuando nos hable como padres también nos va a demostrar que hay una manera muy buena de ver este tema y que se puede, como decía el padre en la conferencia anterior, hacer las cosas muy bien confiando en Dios. Les cuento un poquito acerca de Alfonso Aguiló. Alfonso Aguiló, en realidad es ingeniero, pero ha tenido relación con la formación de gente joven desde hace años, ya que el trabajo educativo y docente lo ha conquistado y es director de un colegio de Madrid con muchísima cantidad de alumnos, un colegio que ha crecido mucho, en una zona que no es privilegiada de esa ciudad, pero dado una enseñanza de calidad que ayude realmente a esas familias a mejorar muchísimo. Es autor de numerosas publicaciones, tiene siete libros de la colección Hacer Familia, Tu Hijo de 10 a 12 años, Educar el Carácter, Interrogantes en Torno a la Fe, La Tolerancia, Carácter y Valía Personal, Educar los Sentimientos, 25 Cuestiones Actuales en Torno a la Fe. También publicó más de un centenar de artículos sobre cuestiones relacionadas con la educación, es colaboradora virtual de la revista Hacer Familia y dirige el portal interrogantes.net. Y desde 1991 es vicepresidente del Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Alfonso, te escuchamos, va a ser un placer. Buenos días. En primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestra presencia y quiero también expresar mi agradecimiento por lo bien tratado que estoy siendo en estas tierras que todavía me ha tenido un placer de conocer y que es una maravilla. Me sorprende mucho, sobre todo, ver lo bien que habláis todos. Se ve que, vamos, de hecho, a mí me impone un poco porque veo que esto es como vender mil al condenero. Aquí todos, no sé, que tienen la educación en este país. Me gustaría averiguarlo para llevarlo también a España porque ahí, desde luego, no tenemos ni este acento ni esta capacidad de comunicación que tenéis vosotros. Pero, en fin, a ver si se me pega. Luego también quiero pedir disculpas por si alguna expresión de las que digo no se entiende porque al que pongo cierto esfuerzo, veo que de vez en cuando no lo consigo. Y esta charla es por el carácter. Yo quería tratar este tema porque siempre me ha parecido, me ha preocupado, me ha sorprendido como nuestro sistema educativo, pienso que es herencia de Napoleón. Pero el sistema educativo occidental está muy influido por la idea de la instrucción. Casi toda la valoración, la evaluación de la marca educativa y académica de las personas se refiere casi siempre a la instrucción. Y la instrucción en la vida es importante, no cabe duda, pero no es lo más importante. Para el resultado de la vida de una persona, suele importar mucho más los valores que proponen el carácter de una persona y que la transmisión de esos valores y la formación del carácter de una persona es algo que todos tenemos presente, pero que en el sistema educativo, de modo habitual, los currículos académicos, las leyes que suele haber en los países occidentales, apenas le prestan atención. Por eso me parece muy importante que las familias y los centros educativos como estos que están aquí representados dediquen mucha atención a la formación en valores, pongan en primer lugar la presencia de la familia, porque la familia es muy importante para la transmisión de valores y los valores que están en la familia tienen que estar muy presentes en el centro educativo y lograr esto que aquí en esta primera diapositiva ponía. Digamos que siempre me ha sorprendido la inversión que hace cualquier ciudadano medio en su instrucción académica. Hoy día una persona normalmente se pasa desde los 3 hasta los 20 y pico años, más de 20 años, pues a razón más o menos de 6 horas diarias siendo instruido por una persona adulta, está un asentado, recibe lecciones, toma apuntes, hace exámenes. Es una inversión enorme de tiempo y de dinero, de esfuerzo que tenemos todas las personas. Y sin embargo, a la formación del carácter, en cambio, se dedica a muy poco esfuerzo. A la educación como padres se dedica mucho menos esfuerzo. A la educación como marido, como mujer, como hijo, como hermano... Hay toda una serie de cosas en la formación del carácter que tiene mucha importancia y a las que se les presta a generar poca atención. Porque, por ejemplo, en la vida profesional yo creo que todos tenemos experiencia de que a la hora de embarcarse en cualquier proyecto, normalmente a las personas que buscamos para cualquier pareja nos importa su historia académica, pero nos importan mucho más otras cualidades que son las que normalmente luego lo limitan como persona. Porque a las personas luego lo que les limita no es saber más o menos matemáticas, sino si son personas organizadas, si saben trabajar en equipo, si se saben relacionar con los demás, si son estables en su estado de ánimo, etc. Toda una serie de cualidades a las que hay que prestar en tienda mucha atención porque son muchas veces las cualidades que suponen un límite, un techo para su desarrollo como personas. Además, si pensamos en la formación completa de cada una, las familias, entonces tendremos normalmente más preocupación por esta transmisión de valores que por la formación puramente académica. Que lo digo esto sin quitarle ningún mérito a la formación académica, pero yo entiendo que las familias cuando llegan al colegio, normalmente lo que les importa son las notas. Y hacen muy bien, entonces les preocupen las notas, pero hay cosas que les debían preocupar más. Y esas son a las que me refiero, porque esos temas que atañen a la formación del carácter son las que van a marcar el techo de su desarrollo profesional, social y familiar. Tenemos que tenerlo muy claro, que junto a un boletín de notas con unas asignaturas muy importantes, hay otro boletín de notas que nadie da, pero que en esas conversaciones con el preceptor, que en esas conversaciones con los hijos, pues hay que tenerlo muy presente y hay que ver cuáles están siendo los resultados. Bien, esto es una idea que ya la he intentado explicar. Los valores que de verdad pueden decirse que conduce al éxito de la vida no son académicos. Los académicos es uno solo de ellos. Los valores tienen mucho que ver con esto que más o menos intento esbozar. El tema de los estados de ánimo, por ejemplo, es una cuestión fundamental en la vida de cualquier persona. Todas las personas pasamos por diferentes estados de ánimos cada día, cada semana, cada época de nuestra vida. Aprender a dominar, eso es muy importante. Ser personas organizadas, que tengan una prioridad clara en sus valores, en sus objetivos en la vida. Ser personas cordiales, optimistas. O sea, es comprender, comprenderse a uno mismo y comprender a los demás. Este supone una cantidad de centros de conflictos en las personas, porque a las personas nos cuesta comprender a los demás, nos cuesta comprenderlas a nosotros mismos. Suele ser, normalmente, subir asociado a una cosa con la otra. Y luego, todos esos valores que son los que, de verdad, dan cruz a nuestra vida, pues, hay que dedicarles tiempo a reflexionar sobre ellos para saber exactamente qué buscamos en la vida. Porque no hay que pensar que el progreso económico y el progreso social que tiene la sociedad va a resolvernos la vida. Porque la formación del carácter de cada persona, la formación por la vida de cada persona, cada uno empezamos de cero. Nosotros no eramos la virtud de nuestros padres. De nuestros padres eramos un buen ejemplo, una buena educación, pero uno, para hacerse fuerte, para hacerse trabajador, para hacerse generoso, para hacerse sincero, y tiene que aportar un esfuerzo personal. Esto no lo podemos recibir de nadie. Hay que preguntarse por eso, por el sentido de las cosas que hacemos, ver si nos acerca a la meta de nuestra vida. Hay muchas veces que ponemos mucho esfuerzo, que pasamos incluso mucho estrés, tenemos mucha preocupación por muchas cosas. Y realmente, si lo pensamos bien, no son muy importantes. Y a lo mejor tenemos que dar más importancia a otras que realmente lo son. Hay un ejemplo de COVID muy clásico, que seguro que habéis oído, es el de la escalera, la parece equivocada. Si la escalera no está, la parece equivocada, uno cuanto más deprisa sube, más se aleja de su objetivo. Por eso no tiene que asegurarse que la escalera, que puede asemejarse al curso de nuestra vida, está apoyada en la pared acertada. Entonces aquí no acertada con el modelo de persona que busca. Que normalmente es algo que uno no es fácil que sepan. O sea, es algo que uno va construyendo poco a poco. Va descubriendo a lo largo de su vida qué tipo de persona quiere ser. Pero uno tiene que dedicar tiempo a pensar en eso. Es muy importante, porque si uno equivoco al destino de donde va, esa es la verdadera pérdida de tiempo en la vida. Las demás pérdidas de tiempo son secundarias, esa otra sería principal. El cambio, antes habíamos hablado del cambio también. El cambio es muy importante. En todas las personas debemos tener conciencia de que tenemos que cambiar, de que tenemos que convertirnos, que tenemos que superar cada día nuestros defectos, porque el que nos esfuerza cada día por mejorarlos, cada día está más dominado por ellos. Y esa puerta es una puerta que se abre desde dentro. Por eso en la educación, cuando queremos que los demás mejoren sus defectos, hay que hacer un esfuerzo para conseguir que sean ellos los que se den cuenta de que tienen esos defectos y que tienen que mejorar. Porque el gran protagonista de la educación siempre es uno mismo. Entonces, hay mucho las familias numerosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque somos 13 hermanos y hemos sido educados todos en los mismos colegios, los mismos padres, la misma cultura, la misma casa, la misma televisión y supongo que los mismos mensajes, me imagino. Y somos enormemente distintos todos. ¿Por qué? Pues porque cada uno en el fondo da entrada a unas cosas y a otras no. Y unas cosas las asume y otras no. Y siempre en la educación uno acaba siendo el que decide qué es lo que va a hacer de su vida. Por eso el éxito de la educación tiene mucho que ver no solamente con lo que no hace sino y con lo que no es que eso es muy importante sino también con el lograr transmitir lograr comunicar esos esos ideales de vida para que la gente dé por sí mismo ese cambio. Este es un ejemplo clásico a mí también me gusta mucho lo pongo siempre yo leía Stephen Coy cuando hablaba de la teoría de los gérmenes que está ahora tan de moda durante muchos siglos nadie sabía por qué se producía el contagio sabía que tenía que ver con las corrientes que tenía que ver con el agua era un misterio nadie sabía que existían unos microorganismos y que cada uno tenía un nombre y qué importancia tuvo ese descubrimiento pues que cuando uno sabe cómo se produce algo y cuando uno le pone el nombre no simplemente está etiquetándolo sino que uno al ponerle el nombre tiene acceso a toda una sabiduría que se ha acumulado en torno a eso en concreto a toda una terapia que se pueda aplicar cuando uno va al médico y le dice tiene esta enfermedad el eso que han dicho en la enfermedad no le cura pero saber cuál es tener un buen diagnóstico hace posible un tratamiento cuando no hay diagnóstico el tratamiento puede ser contraproducente por eso en la educación es muy importante que cada uno sepamos cuáles son nuestros defectos cuáles son nuestros puntos débiles cuáles son también nuestros puntos fuertes porque entonces podremos acometerlos podremos resolverlos y podemos pedir ayuda también porque cuando uno eso tiene la capacidad la fortaleza de llamar por su nombre los defectos que tiene cuando uno es capaz de decirse es que soy muy egoísta o es que siempre quiero salirme siempre quiero imponer mi opinión o es que en realidad esto por lo que estoy peleando con tanta fuerza y que aparentemente es por tal motivo en realidad no es por ese motivo es por otro que yo creo que creo que nadie lo sabe lo sabe todo el mundo hay que tener por eso el valor cuando uno tiene el valor de decir de decirse a sí mismo las cosas pues esas cosas ese defecto ya está medio superado los tiempos han cambiado esto es otro tema creo yo porque me parece que en la educación uno siempre tiende a pensar hombre yo leo libros asisto a sesiones como esta pongo empeño pero en fin mis padres no leyeron un libro en su vida y yo modestamente creo que estoy bastante bien educado y si es verdad es verdad porque quizás los tiempos han cambiado y hubo una época en la que el mundo era menos complejo y con la sabiduría natural de la vida pues se transmitió muy buena educación pero hoy día yo creo que las cosas han cambiado un poco y no es un tópico este el tópico de que han cambiado mucho porque ahora mismo la educación de una persona influye en muchísimos factores que están totalmente fuera de nuestro alcance y ahora también las familias son más pequeñas yo tengo la teoría de una familia numerosa hay una gran parte de la educación que se da sola por ejemplo si una persona es egoísta una familia numerosa recibe tantos golpes que deja de serlo porque porque hay una especie de mercado de libre concurrencia en el cual el defecto es sometido a ese libre mercado y recibe su merecido pero si ese hijo es único pues puede ser egoísta hasta altísimas en fin hasta momentos muy tardíos de su vida y el día que recibe esos golpes pues son mucho más dolorosos porque un golpe siendo niño no le endereza a tiempo pero cuando uno es mayor se da cuenta que es un egoísta pero ya genéticamente es una cosa bien profunda eso tiene un muy difícil arreglo y digo lo mismo o digo cualquier otro ejemplo una familia numerosa que nos ha espabilado pues tiene muchos problemas entonces pues bueno esto lo digo también para hacer propaganda de las familias numerosas que yo entiendo que no es igual de fácil tener una familia numerosa que hace unos años pero también yo creo que mucha gente que lo hace y que le va muy bien e incluso a los que les parece que no les va tan bien que dejen pasar un poco de tiempo y ya verán como ha sido un gran acierto todos los peligros que decíamos en uno cuando ve esta foto ya veis que son fotos no muy académicas pero que intento expresar que las fotos expresen ideas yo creo que la vida actual es un poco así o sea los chavales hoy están sometidos a peligros muy importantes muy poco conocidos hay muchísima gente que fracasa yo no conozco muy bien la situación en Argentina pero en España un poco si la conozco los niveles por ejemplo de fracaso escolar se están disparando pero de una forma totalmente impredecible en un país supuestamente que cada vez está más desarrollado que cada vez dedica más esfuerzo más dinero a la educación que cada vez hay más gente que te riza sobre la educación a que te rizamos pues cada vez va peor y a mí me parece que tiene que ver con la idea esta de que el progreso material atrae el progreso espiritual que es una vieja leyenda que ya ha hecho mucho daño a lo largo de la historia que hay mucha gente que sigue creyendo en ella y yo pienso que el progreso material hace más difícil la educación yo creo que todos lo sabemos que el dinero puede ayudar a educar bien pero la mayoría de las veces hace más difícil educar que las familias que tienen mucho tienen que tener principios mucho más fuertes y mucho más claros para educar a sus hijos en una cierta sobriedad fundamental para la buena educación esta foto la parábola para que compense la fuerza gravitatoria y la dinámica del balón y no hay ningún problema y yo siempre digo se trata poco en aprender lo que uno podría hacer es ponerse a jugar en ese campo y decir no, es que las cosas tienen que ser así tú das algo no así y va para adelante pues no, no va para adelante o sea que este es el campo que tenemos es este entonces uno debe ser ojalatero decir no, es que si ojalá fuera ojalá yo tuviera el colegio frente de casa y tuviera una familia perfecta y tuviera mucho dinero y tuviera mis hijos fueran encantadores y tuvieran los amigos son los que son y yo creo que hay que poner un esfuerzo también en esto en ser muy muy práctico es decir la situación que tengo en la que Dios me ha puesto es esta yo tengo yo tengo que trabajar ¿sí? y se puede y hay mucha gente que lo consigue incluso aunque no hubiera nadie yo lo voy a conseguir el tema de la falta de voluntad este es un tema que voy a intentar desarrollar mañana porque me parece que está un poco a mi modo de ver que está arriesgado por mi parte a hacer estudios diagnósticos un poco en la clave de los principales problemas ahora de nuestra época que es la formación de la templanza la templanza el otro día estuve hablando con varias personas no sé aquí exactamente la palabra templanza que evoca o que resonancias tiene pero creo que la idea espero conseguir transmitirla yo detecto que hay muchísima gente de obra que tiene muy poca autoestima que la autoestima no se ha hablado nunca en la vida hasta hace poco tiempo y efectivamente lo peor es que noto que es verdad que la gente tiene muy poca autoestima a mi me sorprende porque yo toda la vida cuando tenía esa edad siempre me hablaba más bien de que no había que ser un idoso ni soberbio ni tener amor propio y ahora pues un poco es lo contrario y efectivamente dices ¿por qué? yo digo ¿por qué la gente ahora tiene tan poca autoestima? cuando es chicos tan majos y dicen bueno pues yo creo que tiene la raíz en que tiene muy poca voluntad cuando una persona tiene poca voluntad cada cosa que se propone hacer no le sale y eso pasa a ser constante y en todos los ámbitos de su vida y entonces se instala en su mente una decepción crónica sobre la resulta de su vida eso le hunde le digamos perjudica su autoestima le lleva un conflicto constante consigo mismo le lleva una relación digamos que muy difícil consigo mismo es un tema interesante porque uno a sí mismo o se trata con un poco de afecto igual que tiene que tratar los demás o tampoco se saca a sí mismo adelante ese trípulo vicioso de la falta de voluntad la falta de voluntad que se que se ha ido creando desde muy pequeño y que las familias yo creo que deben siempre tenerlo muy presente una teoría que tenía mi padre tenía muchísimas yo creo que le debo a mi padre el tener tantas teorías porque porque en fin luego además también le he contado otras veces que uno se encuentra de repente repitiendo las cosas que decía su padre y que uno además siempre le negó y le contradijo en su momento pero pero se ve que le han convencido sutilmente y luego la repite mi padre tiene la teoría de que los primeros meses de vida son los más importantes en la educación porque dice que un niño le da pocos meses todo el mundo piensa que es un ser casi vegetal que no tiene ningún tipo de capacidad de razonamiento y de discernimiento y dice son muy listos y saben perfectamente si llorar le sirve de algo y saben perfectamente manejar a sus padres entonces si los padres se dejan manejar cuando el niño es pequeño van a empezar mal y hombre tiene arreglo no hay que desesperarse uno tiene que saber que que un niño de tres meses que llora está pidiendo educación y si tiene tres años no digamos que cuando un niño uno le consiente que coma siempre solo lo que le gusta porque digo bueno es que o le hago la comida que le gusta o tengo una escena diaria y pues no te equivoques un niño que siempre come solo lo que le gusta probablemente hará solo lo que le gusta en muchos otros ámbitos de la vida ese chico va a tener muchos problemas porque ese chico se va a instalar esa decepción crónica en su vida en su mente para toda la vida ese chico hay que hacerle un hombre o una mujer pero este ejemplo del gasto es por y también es otra otra preocupación que yo tengo se salió publicado recientemente en España un estudio que hizo una revista en el que puso en el eje de asesas el abandono temprano el fracaso escolar en el eje de ordenadas el gasto de la educación en el porcentaje de producto entero bruto y descubrió que los que más gastan tienen más fracaso ¿por qué? nadie lo sabe habría que hacer una explicación a ver si se ajusta al modelo pero los hechos son estos sacar la conclusión que queráis lo digo porque pensando en vuestros colegios en vuestra casa en vuestro país no pensáis que el problema es el dinero porque uno siempre tiende a pensar que si tuviera más dinero me iría mejor no es verdad el esfuerzo me salto una diapositiva perdón ah bueno el sergo masculino del fracaso también es otro tema que a lo mejor lo tratamos mañana un tema interesantísimo en el que está influyendo mucho la ideología y la política ahora mismo tampoco sé exactamente el motivo pero el resultado es evidente la mayoría de los países del mundo el fracaso escolar masculino está acercándose peligrosamente al doble del femenino en España ya casi hemos llegado y los motivos pues a mí se me ocurren algunas explicaciones no sé si eran ciertas pero el hecho es incuestionable que pasa con el varón que se está volviendo tan desmotivado tan perezoso que fracasa que abandona los estudios enseguida que se está convirtiendo en muchos sitios en una persona no sé si este fenómeno en la Argentina hasta que punto está llegando pero lo que os veo es que llegará porque porque es un fenómeno universal y hoy día yo lo que veo es que los cambios culturales se mueven por el mundo a una velocidad sorprendente que ves que los gustos las formas de vestir las formas de pensar en una semana han dado toda la vuelta al planeta el esfuerzo para correr el esfuerzo me parece que el sistema educativo nuestro valora más la inteligencia que el esfuerzo y la prueba es que los chicos inteligentes siempre les va muy bien no dan de golpe sacan muy buenas notas su madre lo pone como ejemplo con sus amigas y el niño parece más tonto porque ese niño se enfrenta luego en la vida a un problema muy serio y es que se ha acostumbrado a que le vaya muy bien sin dar ni golpe y la vida así no funciona esos niños están muchas veces en inferioridad de condiciones respecto a los talentos medios por eso pongo este ejemplo de que hay uno con un coche más modesto superan la vida a la gente que ha recibido muchas más dotas naturales precisamente por este problema porque nuestro sistema educativo permea más la inteligencia que el esfuerzo y esos chicos listos uno de sus principales problemas es que no aprendí a fracasar aprendí a fracasar es una de las principales enseñanzas de la vida ese chico siempre ha ido bien sin poner esfuerzo en cuanto de esa de esa inercia va a vivir poco tiempo como va a responder a los fracasos de la vida que le van a llevar bueno el exceso de protección tiene que ver con lo anterior ya lo hemos dicho la libertad también esto me interesa dejarlo dicho porque la educación no es como adiestrar un animal uno cuando adiestra un animal yo no tengo ninguna experiencia pero entiendo que sigue el protocolo y el animal pues más o menos llega a esos hábitos que uno les quiere transmitir con el hombre eso no funciona gracias a Dios uno hace determinadas cosas unas veces sale bien otras veces sale mal yo siempre digo que uno puede educar bien y salir mal puede educar mal y salir bien pero lo más normal es que si se educa bien salga bien gracias a Dios también o sea que lo digo porque no hay una relación con ese efecto directa hay que procurar hacer lo mejor posible sobre todo porque es lo único que podemos hacer nosotros no tenemos poder para mover el interior de las personas pero podemos estimularlo lo más posible es lo que está en nuestra mano no acabar como Howard Simpson prototipo de bueno es prototipo de algunas cosas buenas que conste que a mí me ha quedado siempre simpático a pesar de que no es ningún modelo educativo pero si no algunas cosas buenas se podrían ser grandes y a varios el esfuerzo Aristóteles pues ya hace de tiempo hablo mucho de este tema los hábitos buenos pues provienen del esfuerzo para hacer el bien y uno a medida que se esfuerzan a hacer el bien descubre que el bien le hace feliz pero hasta que no lo hace no lo descubre eso pasa normalmente con el bien que el bien hasta que no lo practica y no lo asimila uno no descubre todo su atractivo y por eso cuando uno a sus hijos les acostumbra a hacer el bien aunque sea obligándoles un poco descubren la virtud si no no les obligan no la descubren no la practican lo digo por las teorías excesivamente liberalistas que son nefastas en la educación en general cuando uno piensa esto es herencia de nuestro amigo Rousseau cuando piensa que el buen salvaje el niño que es un encanto que todos sus movimientos naturales son estupendos y que lo que hace únicamente es dejarlos correr pues yo creo que hay experiencia suficiente de cuáles son resultados de ese tipo de escuelas de teorías pedagógicas que siguen llenando las escuelas universitarias de educación aunque parece que hoy están ya a punto de jubilarse la mayoría y esperemos que no vuelvan muchos más bueno el esfuerzo es claro vamos un poco más rápido el tema de la vida en la educación a mi me parece también que la educación se ha hecho más difícil como se ha hecho difíciles muchas otras cosas antes hace un siglo pues la gente ya normalmente no tenía una experiencia exactamente de cómo se vivía pero también presente que se vivía de forma mucho más sencilla y la gente funcionaba pero ahora uno para sobrevivir necesita muchísima más ayuda de muchos ámbitos de su vida en la educación también en la educación si no sucedería como en la medicina igual que uno no puede pretender llevar una vida sana sin ir al médico en su vida pues tampoco creo yo que deba pretender educar bien a sus hijos sin contar con la ayuda de nadie no digo que no sea no suene pero digo que bueno yo no lo haría así o sea que hay que contar con ayuda para educar porque tiene su dificultad hay que desconfiar de los remedios rápidos esto lo voy a pasar más rápido el tema de la frivolidad esta es una foto famosa que de la vuelta al mundo como ejemplo de frivolidad hay unas personas que ante un desastre pues digamos que no les conmueve también es muy importante creo que hay un déficit muy grande de la educación afectiva de las personas una de las cosas que a mí me sorprende más de la gente de los chicos jóvenes es por ejemplo su falta de capacidad de misericordia porque un niño pequeño yo creo que de fábrica trae un sentido de la justicia muy vivo entonces un niño pequeño como algo sea injusto se te tira el cuello sin embargo el sentido de la misericordia no sé por qué no lo traen no lo traen no lo traen de fábrica o sea un niño puede llegar a tener una curiosidad que a mí me sobrecoge entonces eso que quiere decir no sé a qué sería este fenómeno igual ni siquiera es cierto por fin yo lo percibo así por lo menos el niño tiene que aprender a ejercitar la misericordia tiene que aprender a salir de sí mismo y ver cuál es el efecto de las cosas que hacen en los demás y ver el sufrimiento de los demás y uno o en la familia en el colegio pone un esfuerzo en que las chicos y las chicas se fijen en los sufrimientos de los demás pues serán muy egoístas y muy misericordias y esto tiene mucha importancia porque a veces hay chicos que les ves que incluso tienen una gran fuerza de voluntad que son chicos listos que son chicos con unas ideas pero no han sacado de sí mismo al centro de la realidad de sus pensamientos su vida es ellos mismos no recaen en cuáles son los sentimientos de los demás eso es un hábito para la vida enorme porque uno en la vida o piensa en los demás o le van a ir muy mal las cosas eso es como la ley de la gravedad uno se puede creer o no pero en fin más vale respetarla y uno puede decir ¿a qué se debe la vida de la gravedad? pero no lo sé pero en fin no te tires por la ventana o no pretendas andar sobre las aguas porque uno dice si uno se intenta andar sobre las aguas es algún milagro pero los hay lo más normal es que aunque uno no crea en la vida de la gravedad no se agarre y con esto pasa lo mismo uno puede decir yo es que no creo a nivel y bueno pues no creas pero no te ve bien y si no el tiempo ya lo verás y no digo en la otra vida que también me refiero en esta mostrar el atractivo de la virtud yo creo que también uno de los problemas a veces en la educación es que no logramos transmitir el atractivo de ser buena persona de tener determinada virtud y las virtudes sobre todo lo que tienen la relación entre la verdad y el bien es fundamental la verdad la bondad y el bien y la belleza hay que conseguir esa unidad de vida en los valores o sea que una persona en que luego trataremos para vivir una virtud lo primero que tenemos que comunicar es atractivo por esa virtud hay muchas veces que nosotros no cambiamos porque no vemos atractivo ese cambio nos parece como una obligación extraña ajena fría y esa es la causa de que no mejoremos o de que no mejore este mire sí que ha salido bien no sé si lo habéis visto se podría poner trae pero no me hace la pena hay veces que los chicos están muy expuestos a las ideas a los eslogos que les llegan constantemente por mil días me da igual que sea la serie de televisión que sus amigos que un profesor que quien sea y su cabeza está muy poco amueblada hay que hacerles pensar más hay que hacer hay que hablar con los hijos hablar con los hijos es una cosa difícil creo yo hay una etapa de la vida que es casi imposible pero afortunadamente termina todas formas hay actitudes en los adultos que mejoran que hacen más fácil que los hijos hablen por ejemplo si uno es una persona que tiene la costumbre cada vez que alguien le cuenta algo emite un juicio un juicio además en fin inapelable sobre el bien o el mal que es eso que le ha dicho pues normalmente esas conversaciones duran poco si uno ante una cosa que escucha inmediatamente emite un consejo también es que hay mucha gente que nos pasa eso que uno tiene atentos hacia el consejo compulsivo y que entonces pues cada vez que oye a alguien decir algo y me da un consejo a lo mejor lo tienes que ver o a lo mejor no a lo mejor tienes que dar más consejos a lo mejor tienes que dar menos no lo sé pero no tiene que ver pero el adulto en general tiende a aconsejar más de la cuenta al y y bueno el adulto también otros adultos pero lo que les pasa es que a vez que le cuentan algo pues empiezan a contar una evidencia subiendo cuando yo tenía tu edad que a veces hay que contarlas pero a veces rayan un poco como los que dice ahora en España que cansan es decir oye cuando alguien empieza a estar contando algo tú lo que tienes que hacer es intentar sobre todo si estás en una etapa de cuesta mantener ese diálogo no lo cortes a base de consejos de juicios de historias tuyas tírenle de la lengua ¿cómo se hace? lo sabéis perfectamente ¿cómo se busca el momento? lo sabéis perfectamente todos sabemos perfectamente en qué momento hay que plantear una cosa que nos interesa si uno quiere hacer un plan que le interesa sabe cuándo se lo tiene que hacer a su mujer o a su marido y cuándo no y los hijos saben perfectamente cuándo y en qué momento y en qué manera plantear una cosa que quieran que salga no somos tontos pero los hijos igual uno tiene que saber en qué momento tiene que plantear una conversación a lo mejor cuando vuelve para el corriente notas y no ha ido bien y vuelve hecho una fiera pues no es el momento en el que se va a producir una conversación extremadamente confiada y cordial y estupenda las fases de la formación esto es una idea que me parece muy importante y la verdad se usa para transmitir cualquier virtud se puede pensar en cualquiera que pasa por ejemplo en el trabajo para que una persona sea trabajadora pues primero uno tiene que mostrar la verdad que es una persona trabajadora pues es una cosa buena luego tiene que hacer pensar sobre eso porque es bueno porque le conviene y luego tiene que hacerse lo atractivo hay mucha gente muchos chicos que yo les veo que saben que tienen que sacar buenas notas pero simplemente es porque si no se van a castigar es una motivación que no hay que diseñar en absoluto pero si se encuentran mejores motivaciones es estupendo si no que hace pensar a una persona sobre lo importante que es para resultar en su vida el ser trabajador no solo sacar buenas rotas sino ser trabajador si se hace pensar que ser perezoso es uno de los peores martirios a los que se puede someter a una persona si una persona se odia en la verdad a otra pues aquí no es nada bueno lo peor que le puede desear lo peor que le puede desear a su peor enemigo es que sea muy perezoso es como asarlo a fuego lento es garantizar por toda su vida un sufrimiento constante en cada una de las cosas que hace eso sí que es un castigo duro y cruel hacer que una persona sea perezosa por eso cuando en la educación no logramos que las personas sean trabajadoras realmente les hacemos muchísimo daño se lo hacen ellos también pero al fin nosotros hacer atractivo a la verdad decidirse por la verdad uno tiene que hacer atractivo ser trabajador tiene que decidirse a ser trabajador son pasos diferentes hay gente que dice le gustaría ser un trabajador pero no se decide hacerlo en absoluto hay gente que se decide hacerlo pero no lo concreta dice no yo voy a sacar todo matrículas vale y se queda ahí pues uno tiene que concretar voy a estudiar toda la tarde desde 5 a 8 eso ya es un avance luego está el acompañamiento porque hay gente que se decide y concreta pero al segundo día se cansa y luego está el último capítulo que es el de exigir que es quizá el más importante en la educación porque normalmente bueno normalmente uno suele intentar empezar por el punto quinto uno llega mira niño tu horario de estudio es este y punto intenta aunque sea rápidamente recorrer los otros cinco y hablarle en algún momento al menos aunque no sea en ese mismo de todo esto otro o que lo descubra de alguna manera pero una falta exigir porque la mayoría de las personas queremos hacer las cosas nos decidimos nos atraen lo concretamos nos ayudan pero en un momento lo concretamos no es una ayuda estimulante y positiva sino exigencia o sea prohibiciones y obligaciones cosas que en la mayoría del mundo de la educación son palabras prohibidas prohibir una prohibición es una contradicción pero hay mucha gente que se dedica a eso las prohibiciones son importantes igual que en una sociedad hay código penal si no lo hubiera pues no sé que sería esa sociedad el código penal no es la mejor forma de educar a una sociedad pero educa porque el código penal transmite a la sociedad unos valores es decir esto lo que nos habíamos tan mal que esto está perseguido de esta manera eso es educativo porque si matar no estuviera penalizado pues transmitiría una idea muy clara veréis que la vida de los demás está a tu antojo y digo matar es un ejemplo muy extremo pero pensar en cualquier otro ejemplo no hay que tener el miedo a las normas tienen muy mala prensa en su poder argentina como en todos sitios a gente esto de prohibir obligar les suena muy mal bien efectivamente yo creo que hay que procurar hacerlo sin que se sin muchos aspavientos pero es muy importante es muy importante ese sí siempre pongo el ejemplo en Tajamar en mi centro donde estoy desde hace unos años y después de muchas dudas hacemos cuestionarios de valoración de profesores desde primeras a secundarias de 12 años todos los cursos y unas preguntas muy sencillas siempre se repite una constante los profesores más exigentes son los más valorados uno podría hacer más bien lo contrario es decir pues el profesor que es más condescendiente que les deja hacer lo que quieren que les aprueba a todos que siempre los hay eso nos desprecian y con los padres pasa lo mismo aunque se quejen aunque en el en el cuerpo a cuerpo en el corto plazo protesten los hijos agradecen la exigencia lo que agradecen es una exigencia con el nombre más claro es no una exigencia arbitraria o sea no una exigencia o el castigo o la norma que proviene del enfado o del orgullo o de la improvisación sino la que proviene de normas claras y muchas veces se pueden concentrar con los hijos porque la mayoría de las normas que ponemos en una casa son normas que son perfectamente razonables y que se pueden abordar y que cuando uno participa en la cocina en el preparado de una norma normalmente la acepta mucho mejor yo creo que es también un reto que uno se puede poner voy a intentar en casa hay una serie de cuestiones claves y las vamos a decidir democráticamente hay que tener un poco de cuidado para la democracia y la familia pero se puede introducir con prudencia a ver si va bien bueno unas normas claras ya lo hemos dicho si uno es o familia las normas son como esta carretera malo acepto porque son confusas se cruzan hay muchas no indican hacer cambiar a las personas esto ya lo hemos dicho la educación no es mover unos hilos como si fuera una marioneta para conseguir lo que queremos nosotros tenemos unos objetivos de la educación de los hijos pero el principal objetivo es poner referente a sí mismos y hacerles descubrir digamos sus propias responsabilidades incluso yendo un poco más lejos hacerles descubrir cuáles son sus responsabilidades delante de Dios cuál es el designio de Dios para su vida lo tienen que descubrir ellos no nosotros la vocación es una cosa totalmente personal y esas personas cuando descubran esas cosas delante de Dios lograrán hacer de su vida aquello para lo que están mejor preparados y lo que le va a hacer más felices y nuestro camino es ayudar a las personas a descubrir eso no es meterles en un molde todo esto es compatible con la exigencia y con todo lo mismo el fenómeno de la prolongación de la infancia es otro fenómeno planetario o sea si no piensa la diferencia entre un chico de 16 años o chica de hoy y de hace un siglo la diferencia es que hace un siglo era adulto y ahora es un niñato no sé si se dice aquí eso no se dice ¿no? bueno pues un irresponsable y y hay veces que uno dice mira ¿y a qué edad se hace adulto hoy día la gente? pues hay algunos que nunca pero algunos pues con la recibe pero al golpe a los 20 y muchos eso es una desgracia eso es una desgracia pero en la sociedad yo no digo que había que empezar a trabajar a los 10 años pero que que la producción de infancia es una cosa muy mala es una cosa muy mala o sea que la gente tiene que hacerse adulto a la edad que es un buen ser adulto y no de golpe entonces uno poco a poco tiene que hacerse adulto y eso uno que puede ser pues como Peter Pan el niño que no quería crecer que está muy bien todo el día jugando a mí me sorprende yo veo yo me sorprende una cuestión que a mí me sirve de experiencia es los profesores nuevos que contratamos en el colegio un colegio grande tenemos 180 personas en plantilla hay muchos años que contratamos 15 personas o más y entonces pues vamos probando gente y cada vez se aprende ver un chico de 23 años dentro no saben escribir cosa que en un maestro es realmente triste pero en fin es la generación que tenemos hay que hay que enseñar y luego no tienen ninguna presa por casarse ni por comprar un piso ni por ni por aprender muchas cosas en cuanto te descuidas ves un tío que dice bueno las 5 de la tarde se van a jugar a la play y digo oye pero se te ha pasado la edad de pasarte la tarde jugando a la play y dice bueno pero es que evidentemente es que ahora hay padres de chicos pequeños porque eso es una cuestión que está llegando ahora pues como a la edad de los 35 años hay padres que abandonan a sus hijos porque están jugando a la play toda la noche esto no es una cosa rara que ha pasado en no sé qué país en una vez es una cosa muy frecuente y le dice bueno es que esos padres simplemente es que también no son adultos ya está y su hijo se puede morir de hambre puede estar educándolo la televisión ellos están jugando están por la vida de juegos son los niños eso yo creo que la culpa alguien la tiene ellos por supuesto los demás a mí no me cabe ninguna duda porque me parece que cuando uno es un idiota normalmente se lo busca yo estoy un poco yo estoy un poco muy en contra de las teorías yanquis de que es que yo tengo la genética mi bisabuelo me ha trasmitido el carácter y mira tú deja tu bisabuelo tranquilo en su tumba tú si eres irascible y eres insoportable es por tu culpa y punto es que mi familia bueno tu familia lo que quieras tienes un defecto supera no me cuentas historias si tú eres un niñato irresponsable pues deja de serlo porque tu vida no funciona normal crea un ambiente favorable el otro día hablábamos del concepto de la superfamilia lo recordamos hablando de la Zaynpik que ha fallecido recientemente una persona que ha hecho tantísimo por la orientación familiar en todo el mundo él siempre decía una teoría tiene su sello personal yo la repito mucho citándole siempre decía que hoy día educar una familia es muy difícil que había que pasar siempre el concepto de superfamilia varias familias amigas que se conocen mucho que se ven mucho que coinciden mucho que si pueden veranean juntas que que los hijos son amigos los matrimonios son amigos que uno procura ser amigo de los hijos bueno siempre me equivoco que los hijos sean hijos de sus amigos y y eso hace como una superestructura que no es una burbuja yo no pienso en un ambiente cerrado hoy día un ambiente cerrado es casi imposible me parece que es un miedo que casi nadie debe tener lo digo porque en esto pasa como en tantas cosas que uno se lleva esos traumas que hace 30 años se los lleva ahora hoy día no existe el peligro de ambientes cerrados vamos no conozco ningún caso a lo mejor es que aquí hay muchos pero pero de verdad que es imposible y el concepto de las superfamilias es muy importante porque ese conjunto de familias pues supone un impacto educativo muy grande alrededor de los hijos en el que se recibe una ayuda y un ejemplo y una referencia de otras chicos de su edad de un poco más de un poco menos y que tiene un valor educativo inmenso y que uno tiene que buscarlo y me parece que que a veces exige un esfuerzo ¿no? porque me dice bueno pues yo pues que ahora voy a irme a vivir ahí pues no me voy a ir a vivir ahí porque no quiero dejar de vivir con estas familias o al contrario pues me voy a vivir ahí porque quiero vivir cerca de estas familias pero en vez de ir a la edad al sitio que me encanta pues no voy a ir voy a ir a uno que no me gusta pero sé que es por el bien de mis hijos y y crear un entorno favorable es muy importante porque todos además de tener las ideas muy claras y tener mucha ayuda y exigencia necesitamos que el ambiente nos ayude el gran enemigo de la educación de los hijos casi siempre es que se sienten muy raros cuando están bien educados por desgracia cuando un niño de 16 años le dice a su madre tú eres la única que me hace volver a casa a las 9 y la única que no me da no sé cuánto dinero que a fin de semana y eres una tirana porque no me dejas ver en la televisión lo que me da la Ana y que esté en la televisión en mi cuarto y que vea internet día y noche esa persona si sabe que hay otras muchas familias muy majas muy simpáticas que tienen esas mismas normas esa novia está protegida frente a ese enemigo que es muy poderoso el enemigo de sentirse raro cuando uno es adulto también le afecta no hay que negarlo pero le afecta menos pero cuando uno es uno de la gente le afecta enormemente y hay que protegerles frente a ese sentimiento que se lleva por delante ya demasiada gente bueno educar en libertad no sé cómo vamos el tiempo a ver a qué le hemos empezado bien voy a ir más rápido edades el tema del del mundo virtual otra teoría en que tengo yo pienso que normalmente una persona adulta vive en el mundo real se supone y de vez en cuando se refugia para descansar viendo una película oyendo música leyendo un libro y digamos que hacen una pequeña incursión en el mundo virtual que le cultiva le ayuda y le descansa hay mucha gente joven que vive hoy día en el mundo virtual y solo muy raramente salta al mundo real y sabes una cosa no le gusta nada porque él está sus cascos puestos oyendo la música la que le gusta a él solo las canciones que le gustan nunca la que le gusta a otro porque la música es individual está constantemente viendo las películas que le gustan que baja esas películas y las ve no la que hay sino la que le gusta y juega al juego que le gusta está con internet con la persona que le cae bien está metido todo el día en un mundo de comunicación de gran fuerza de gran impacto musical de color de ritmo va a clase con la música puesta de repente se quitan los cascos se encuentra sentado en una silla con un profesor un adulto delante que le abre las cosas que no le interesan absolutamente nada y no dice por favor me vuelva a mi mundo este mundo es ingrato es odioso no sé no lo quiero simplemente es que le ha pasado pues que vive fuera de la realidad y ahí es lo que uno puede decir ¿qué tiene de malo hoy en música? nada ¿qué tiene de malo estar todo el día metido en el santo virtual? todo decían ustedes uno debe proteger a sus hijos no debe dejar que viva en ese mundo virtual porque es que luego dices que mi hijo no estudia es que mi hijo no se concentra y dices bueno es que tu hijo odia ese mundo porque está en otro que el fin te proporciona la formación yo creo que todos he puesto un chico un poco desproporcionado pero vamos que uno puede normalmente todos tenemos una serie de ideas que nos llenan la cabeza incluso que nos obsesionan y las que insistimos mucho hay otras en las que no insistimos es muy importante saber cuáles son porque es muy importante saber cuáles son los temas de formación en los que nosotros entramos poco o que consideramos poco importantes y a lo mejor son importantes las rarezas esta foto también la pongo siempre me sirve para todo las rarezas suelen empezar por cosas pequeñas y si no un hijo se ha hecho un piercing o yo que sé o lleva cresta o se ha pintado de amarillo el pelo si no tiene nada de malo a mí me resulta muy simpático lo que no puede decir pero pero hay que tener mucho ojo porque las rarezas yo supongo que el tío este que está ahí abajo no se despertó un día por la mañana y se vistió así y se puso ahí supongo que fue poco a poco yo supongo que su madre a lo mejor si la primera vez que hizo una rareza le hubiera dado una colleja un coscorrón pues el niño pues ahora no estaría como está este hombre que realmente es lamentable creo yo yo respeto mucho de las excepciones de vida pero pero vamos creo que no es muy recomendable empezar cuanto antes eso está claro uno tiene yo creo que son tantas las fuerzas que iría al chico a no hacerse adulto que uno cuanto más se empuje en la otra dirección que mi niño lea que mi niño piense que mi niño no sea un bueno consolidar durante los años buenos mucho ojo a las familias que dicen mira yo gracias a Dios me va muy bien ten cuidado no te va a durar toda la vida aprovecha mucho este tiempo da muchas gracias a Dios ten cuidado bueno ahora de todo el tema de la ejemplaridad también parece vital que nosotros educamos por lo que decimos etcétera pero más por lo que somos este chiste de Mingote no sé si se lee desde ahí atrás pero me hizo gracia yo lo copié inmediatamente cuando lo vi y esto me sirve porque habla 1906 Pepito está fumando 2006 papá está fumando que sucede que yo creo de la fe si estás por el tabaco yo no tengo opinión vamos si tengo pero no lo voy a decir y lo único que sucede es que la tradición de que los padres han sido ejemplares cueste lo que cueste no se puede perder porque a veces la ejemplaridad de los padres el estilo antiguo de educación tiene muchas cosas malas y muchas cosas buenas hay que coger las buenas y una de las buenas es que los padres son intachables y que si hay una norma uno la cumple el primero sin ninguna excepción y si esta película es mala para el niño es mala para su padre también y si el niño come de todo papá come de todo etcétera porque si no pues no hay la autoridad sino el mensaje es muy sencillo el adulto tiene razón el adulto tiene razón quiere decir el adulto impone su poder eso no educa eso simplemente bueno algo educa porque también respetar al poder es una cosa que hay que aprender pero vamos que se espera más de los padres la poca virtud los caminos se borran esto me siento importante acerca de la educación y la voluntad el exceso de bienes vamos a verlo mañana me parece que hoy día basta con entrar en la habitación de cualquier niño de hoy día ver el número de juguetes que tiene y quedarte muy preocupado de esa condescendencia que instrae a las personas en el egoísmo me parece una de las decisiones más importantes de la vida de una persona es el día a veces tiene fecha a veces no pero el día que decide centrar su vida en los demás hay muchas personas que nunca toman esa decisión y así les van bueno el exceso de material el tema de la paz que tiene que haber en una casa para que pueda haber un cierto cultivo de los valores el tema de que hay un cierto control sobre la televisión sobre internet sobre me parece que es importante para crear un ambiente que facilite cultivarse si no realmente es muy imposible me parece heroico o sea donde hay una película es muy difícil leer salvo que uno sea una persona realmente muy especial donde está la telepuesta es muy difícil hablar y así sucesivamente ¿no? bueno hay riesgos que no se deben correr yo lo digo también porque bueno riesgos corremos constantemente lo que pasa es que uno tiene que saber cuáles riesgos se corren y cuáles no con los niños pues uno dice bueno es que este ambiente bueno no pasa nada bueno no pasa nada pues si pasa te has quedado sin ninguno me dice que yo he pasado por un sitio como este patito o esta patita y se ha quedado sin poñuelos ¿no? porque no se da cuenta de que los agujeros eran un poco grandes ¿no? las provisionales ya lo hemos dicho bueno hay una idea aquí el tema de la religión quizá en Argentina gracias a Dios tenéis más claro por lo que voy viendo el tema de la importancia de la educación en la fe en Europa esto por desgracia hay una auténtica psicosis ¿eh? todo lo que sea religioso parece como que no se debe nombrar ni decir porque es atentor contra la libertad de los demás y esto por la educación me parece especialmente disolvente porque transmitir una educación moral sin vinculación moral religiosa no digo que no se pueda hay gente que lo consigue yo les tengo una gran admiración me parece muy difícil ¿eh? vamos a ver la decencia en el bien en las tradiciones en la familia en el honor en esto vale estupendo eso hay gente que lo sostiene yo creo que en pocos ¿eh? yo creo que hay muchas veces que lo tiene una persona le hace ser honrado le hace hacer bien las cosas le hace sentir a su mujer o su marido le hace sacrificarse por el que no te va a devolver nada es la fe no son los principios áudicos que uno vale en un libro pues bueno esto de la fe ya está esto es un ejemplo el tsunami le digo porque gente toda esta gente que estaba viendo unas olas pensaba que estaba contemplando un fenómeno extraordinario de la naturaleza que no nos iba a afectar a los pocos segundos todos estaban muertos lo digo porque no quiero ser trágico pero hay muchas veces que uno los fenómenos que pasan en otras familias lo sé como dicen estos pobrecillos dicen bueno ojo que luego la ola cuando te descuides te alcanza bueno ahí está transmitir el enlace de un modo positivo conocer el corazón del hombre bueno estos son también vídeos que ya no da tiempo poner pero que intentan expresar esta idea de que hay que conocer muy bien a las personas que normalmente cuando las conoce no sé si conocéis este vídeo cuando uno actúa precipitadamente se forma un juicio muy apresurado no se fijaría en las situaciones uno ve por ejemplo a este señor que está haciendo estiramientos y llega este señor lleva de igual a voluntad y le ayuda bueno pues bueno pues hay veces que hay veces que uno es como en el caso como masajista que no llega con tan buena voluntad con tantos deseos de ayudar que no ayuda hay que decir que el presidente no acaba ahora como de que hay que precipitarse bueno esto es otro tema pero ya saldrá es otra idea que flota en el ambiente que da la vuelta al planeta es pensar que los adolescentes son imbéciles son idiotas y lo único que se puede hacer por subir es dar un preservativo esa es la gran capacidad educativa de muchos gobernantes y yo siempre digo bueno y cuando esté casado también porque a mi cuando una madre me dice no yo a mi hijo que tengo preservativo porque claro los embarazos son muy peligrosos y dice oye a tu marido también le das por si acaso porque digo oye tu hijo tendrá que aprender a ser fiel a su mujer algún día digo yo bueno los depredadores no soy garantivo bueno vamos a dejarlo aquí y ya está porque esto tengo diapositivas para estar varios días y no hace falta hablar de las todas no sé si hay alguna pregunta como sí lo que me está diciendo me raya acá te dicen no me limes más entonces yo quería saber si cuando nos pasamos es lógico que los padres pidamos perdón a los chicos pues sí me parece a mi me parece que una de las cosas que tienen que dar ejemplo a los padres más que de ser perfectos que eso es imposible es de esfuerzo por mejorar o sea yo creo que si hay alguien que nos conoce bien iba a decir son los hijos en primer lugar que hay que decir que los alumnos porque un alumno a su profesor lo está viendo muchas horas a la semana normalmente más que a sus padres y nos conocen mejor con nuestras madres es una cosa realmente impresionante por eso cuando uno quiere aparentar lo que no es normalmente no le va bien porque porque no sé la mirada de la gente joven una de las cosas buenas que tiene es que es una mirada muy penetrante y que nos cala hasta los pétanos por lo tanto me parece que ellos son perfectamente conscientes de nuestros defectos de nuestros fallos es inútil hay que procurar ocultarlos un poco pero es inútil negarlos diría yo yo creo que si no por lo que sea no ha actuado bien pues que tampoco tiene que darle mucha importancia a decirle yo pues perdona que no yo que estoy enfadado que esto otro que te he dicho que aquel otro pues que pensé que era así pero no era así pues lo siento y yo creo que si en una familia hay una dinámica por la cual el pedir perdón no es un gran acontecimiento sino una cosa normal pues eso para esas familias es una gran cosa pensando en nuestros hijos varones y si tanto me cuenta que en el mundo y veo que en cierta forma nosotros educamos con más fortaleza a las mujeres que a los varones ¿qué hacen concretamente para que los varones estén preparados para ser más fuertes para enfrentar un mundo con mayor exigencia? Bueno yo creo que educar los varones es un poco distinto que a las mujeres es una cuestión sobre la que no es fácil saber pero yo creo que todas las madres y los padres lo saben y yo creo que luchar contra un estereotipo bastante machista que está muy estereotipo en el mundo precisamente en la época del mayor auge de la digamos que de la igualdad que difunde un prototipo de varón normalmente poco responsable con los estudios poco fiel en las relaciones de la viagra por eso a mí por ejemplo me llama la atención que normalmente un chico que se acuesta con varias chicas se considera un chico que triunfa una chica que se acuesta con varios chicos es una gorra tal como lo ve nuestra cultura esa es una moza de la machista que es la cultura de cómo inconscientemente nuestra cultura transmite la idea de que el chico para ser muy varón muy viril debe ser así hay que luchar mucho contra esa cultura uno de los problemas que tiene de la educación mixta que tiene sus ventajas y sus inconvenientes es que como las chicas maduran más deprisa y suele ir mejor los estudios otra idea que se desliza es que sacar buenas notas y atender en clases cosas de chicas eso perjudica al varón ¿por qué? porque refuerza ese estereotipo machista las series de televisión la mayoría de las series de televisión el aula también sale en un contexto enormemente machista a pesar de las leyes de igualdad y me parece que me parece la pena estar atento y pensar en el modelo de varón y en qué se debe notar la virilidad de la persona la virilidad de la persona no se nota en que se acuesta con muchas mujeres se nota precisamente en que se estira la suya eso es lo que sería un varón como Dios manda y y es un varón que es trabajador que es responsable y que todas las virtudes que tradicionalmente se han aplicado procuremos inculcarlas en los hijos bueno nos has comunicado muchas cosas importantes te quisiera pedir un concepto fuerte para poder educar a nuestros hijos en mi carácter un resumen un único concepto bueno hacer un resumen esto me recuerda esto que decía Ortega y Gasset de que es muy fácil hablar varias horas sobre un tema y muy difícil escribir un solo folio hombre a mí por resumir me parece que la idea es la unidad de vida y con esto estoy copiando de San José María la respuesta lo importante de la educación que es la unidad de vida no es esta cosa o la otra sino el conjunto la armonía entre los valores que hay en la educación y no abandonar ningún aspecto decía Santo Tomás que las virtudes se desarrollan como los dedos de una mano no todos iguales pero sí todos en armonía entonces yo creo que en la educación hay que buscar el desarrollo de todas las virtudes sin olvidar ninguna y hacerlo de una forma deportiva sin cansarse buscando ayuda con optimismo con esperanza que es el título de este encuentro y buscando siempre pues que haya esa unidad de vida que al final la vida de vida pues es una coherencia entre lo que uno es lo que uno dice lo que uno hace y lo que uno debe ser y eso es un poco para la clave de todo aplausos aplausos